Ahí está la mercancía Se me olvidó agarrar el billete allí en la casa Me llegué sin dinero Gracias a ti Me voy, gracias Gracias No, gracias a usted Bolsa, ¿sí? Por favor Tengo que entrar Ay, qué bueno No sé si lo voy a poder mandar Oh 7 7 Ok 5 dólares Ya Dime A ver ¿Cuántos estás teniendo por los botes? ¿Por cuáles? Por los botes A 5 cada uno A ver Y por este ¿Todo completo? Sí Con la herramienta y todo Dime 30 por todo Ese en dos se lo dejo 5 No, está bien Gracias 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 ¿Qué pasa? ¿Cuál? Dime 7 ¿Vale? ¿Tú? Gracias ¿Vale? 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 ¿Vale, gracias? ¡Gracias!